Hola gente, ¿cómo andan? Primer video del año acá, terrible figura que vamos a mostrar, la primera del año también. Así que bueno, lo único que vamos a contar es que es un héroe de los 80 y hasta ahí. Igualmente este héroe mucha presentación no precisa. Así que bueno, espero que disfruten el video y ya vamos con la figura. Bueno gente, acá estamos viendo el Rambo de Martin Kenobi 3 de Brin. La verdad que una belleza, el diseño, todo. Ahí vemos un pantano en su arco, sus cuchillos, sus flechas. ¡Y este es un coca! Está para arriba de un tronco. Así, síganlo. Y a sus trabajos espectaculares y apoyar la impresión 3D. Que en estos momentos, para coleccionar, últimamente se está complicando los valores de la figura. Pero bueno, podemos llegar a tener estas terribles estatuas a unos valores increíbles. Y bueno, acá terminaríamos de mostrar la figura, ver las manchas de sangre ahí en las manos. La famosa vincha roja. ¿Quién no se puso una vincha roja cuando éramos chicos? Y bueno, acá terminaríamos con la figura. Espero que les haya gustado, gente. Bueno, gente. Terrible figura. Impresión 3D. Un grosso Martin Kenobi. Síganlo. Ahora vamos a dejar anotado acá en la descripción del video donde lo pueden contactar con él. Así que bueno, la verdad que... Para la escasez que hay de este tipo de figuras que... A ver, hoy en día no va a cualquier juguetería y conseguís un Rambo. Hoy están todos con los superhéroes y todas las caricaturas modernas de ahora. Así que bueno, gracias a Dios está la impresión 3D que se pueden hacer estas cosas maravillosas. Antes de despedirnos, ¿qué hay que hacer, Tisi? ¡Suscribirse! Sí. Y también el video de Mamá Fe. Espero otro día el video de Spider-Man después. Sí, se va a venir un video de Spider-Man. ¡Sí! Así que hay que suscribirse. Sí. Tocá la campanita. Sí. Y dale like. Sí. Y si querés, un comentario. Yo. Que por ahora es todo gratis. ¡Gratis! Bueno gente, un saludo para todos. ¡Todo! Y que tengan buen comienzo de año. ¡Sí!